Vamos a bailar toda la banda Esto es una joya musical Un éxito para ustedes Esto es la letra y música del sonido cóndor Esto ya lo llaman La canción prohibida ¿Por qué? Porque el otro día que me invitaron a un kinder Me la prohibieron Me dijo ya no la toques Es que los niños se aprenden Y dije Esto es una joya musical Un éxito para ustedes Esto es la letra y música del sonido cóndor Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Aquí viene el sabor, mira Aquí viene el sabor, mira Vamos a comernos eso Aquí viene el sabor, mira Mira que bonito, mira Aza para infancitos los chicos locos Muy locos Muy locos Muy locos Siempre con el gigante de la Argentina Bro de Miranda Ya llegó la máxima autoridad solidera Santa Anita Santa Anita Santa Anita Santa Anita Mi chamacos Super banda pura Y mi chamaco Luis Hoy y siempre Una flor Una rosa Para mi niña más hermosa Para mi niña más hermosa Siga más dulce de parte de la playa Dedícale a la de vamos a comernos eso Organización crazy Fumando bota La vida se agota Hoy se reporta la mejor blota Morritas a secas Morritas que locas Ángel Pirata Monse Maite Zofia y Jessica Y el pequeño Vamos a comernos eso Vamos a comernos que Cristalito Con rachitos Aquí viene el sabor Mira Aquí viene el sabor Mira Vámonos con los carnalitos Fantasma Para David y la onda vaga Para Cris y Rodillo Chicos cerdos Aza Paribane Los chicos locos O-B-F Organización crazy Y el bus Ya, 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 ya Ya, 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 ya Los chicos de la toalla Famoso Charlie Asirna y Zoya Niño de la noche San Juanito de las manzanas Ahora Ahora Alza para los carnalitos Fantasma David Cris y Loquillo Las niñas de la de Inferio Monse Cisdala Italia Para los rubas Y la niña de Crisal Toda la banda borrachita sobre él Hasta para famosos mechones Y los guanimaniacos Para los carnalitos Con sonido con nos te venimos a apoyar Para José y su pequeño Pablito La banda ratos de la 23 Chico Docos y Mani Laro Carnalito con Tazma Chico Docos David José Daniel Villioma Chico Docos y Mani Laro La gente de Santana y Zaguaca Alza para Ángel y Chino Chucky Loquillo, Pirata, Niño, Beben C Enzo Pitúgo, Maite La pequeña Zopi y el famoso Pequeño Y sabor Monse Cuando hermaniaco de Conaza Vamos a comernos eso Vamos a qué Vamos a qué Los que no bailan la mano arriba, la mano arriba Vamos a comernos eso Ya, ya, ya Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Suéltala Toda la mano, chicos, en el espanto El famoso Charly Ahí va Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Chicos, el de dos La banda de los conquistadores Para el famosísimo Wichu Hoy en su barrio Para el amigo Ismael El jefe de personal Dale madre Súbele papi Toda la mano de San José Culpo Allá en Isapalapa Para la UDG Abuelo Michel Wudo Chacha Aculco Bufa Se llama De Callejón en Callejón Oscuro Niños de la Noche Lejos de Villegas El famoso Panda La famosa Money La banda de daño Chicos del escándalo Y la fiebre Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Ahora Chicodongo de San Juan Vamos a comernos eso 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 Vamos a comernos eso